El acuerdo con el gobierno federal y las aerolíneas para realizar más de 100 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a partir del próximo 15 de agosto va a incrementar los costos operativos de las aerolíneas, las cuales aún no se recuperan financieramente de la pandemia, alertaron expertos en aviación. Para operar tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el AIFA, las empresas necesitan personal de tierra y aire en ambas terminales y si tienen acuerdos de código compartido con aerolíneas extranjeras, se complica la conexión para vuelos que llegan a la Ciudad de México pero que van hacia otro destino, lo cual es un desastre, dijo Juan Carlos Machorro, experto en aeronáutica e infraestructura aeroportuaria del despacho Santa Marina Izteta. El especialista explicó que las aerolíneas son un factor especialmente golpeado por la pandemia, no recibieron un solo centavo de apoyo del gobierno federal y ahora las están obligando a partir sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA, lo cual es una falta de sensibilidad comercial para estas empresas cuyos márgenes de utilidad son muy bajos. Al inicio de la pandemia de COVID-19, recordó, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo recomendó a los gobiernos suspender inversiones en proyectos de nueva infraestructura aeroportuaria y destinar recursos al apoyo de las líneas aéreas, pero en México no se atendieron estas recomendaciones, erogándose recursos para la construcción del proyecto de Santa Lucía. El pasado 17 de marzo, Aeroméxico concluyó su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11. En el primer trimestre del año, los ingresos de la aerolínea se ubicaron en 12.902 millones de pesos, pero reportó una pérdida neta de 3.094 millones. Además, el costo promedio de la turbosina aumentó 66% en ese lapso. Ahora, la aerolínea operará en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegan los vuelos de su socio comercial Delta, en la Terminal 1, donde ocupó algunos horarios que dejó Interjet, y desde el AIFA a partir de octubre. Entre enero y marzo pasados, Volaris y Viva Aerobús reportaron pérdidas por 980 millones y 600 millones de pesos, respectivamente. Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, expuso que cuando se inaugura un aeropuerto, el proceso se hace en colaboración con las aerolíneas. Se hacen estudios de mercado para ver si les es redituable volar desde ahí, si les conviene o van a generar pérdidas. No por capricho, dijo.